¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga de Jujutsu Kaisen, así es, les traigo un nuevo preguntas y respuestas, ya que como todos sabrán, nos encontramos en el momento cúspide de Jujutsu Kaisen, justo a las puertas de la conclusión del combate de Tsukuna contra Goujo. Por lo que sin duda hay bastantes preguntas interesantes con respecto a lo que va a suceder a continuación. Pero bueno, ya estaremos platicando acerca de todas las preguntas que nos dejó la comunidad. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Eduardo Chávez, que nos dice Hola Pokedra, ¿crees que cuando Yuji llegue a pelear nos revele que ahora posee una técnica maldita y llegue a comprender la energía maldita inversa? Y bueno, la verdad es que sí o sí necesito que Itadori, por el amor de Dios, tenga algún power-up. Ya que creo que a muchos se nos estaba olvidando que realmente Itadori es el protagonista de la historia. Por lo que es impresionante que hasta el momento Itadori no tenga técnica maldita, dominio, ni domine la técnica inversa. La verdad es que eso se me hace una completa locura. Por lo que sin duda espero que al menos tenga su propia técnica maldita. De verdad que me encantaría. Además de que hay que recordar que pasó un mes junto a Satoru Goujo y entrenando con Kusakabe, por lo que puede ser que en este tiempo haya desarrollado alguna habilidad interesante. Pero bueno, ya veremos qué es lo que hace Jeje con Itadori. Y si es que se acuerda de que realmente él es el prota. Pero bueno, la segunda pregunta de Eduardo nos dice, ¿creen que tras la pelea de Sukuna y Goujo sea capaz o intente enfrentarse a Kenyaku? Y bueno, la verdad es que si las cosas terminan normalmente, es decir que Satoru Goujo logre derrotar a Sukuna, el siguiente en la lista sería el propio Kenyaku. El único problema actualmente es que como recordaremos, Satoru Goujo no puede realizar su expansión de dominio. Por lo que esa sería una tremenda desventaja a la hora de enfrentar a Kenyaku. Y supongo que Kenyaku lo utilizaría para acabar definitivamente con Satoru Goujo. El cual a pesar de que ya recuperó la velocidad de su técnica inversa, dudo mucho que pueda tanquear el dominio de Kenyaku como lo hizo con el de Sukuna. Aunque tomando en cuenta lo roto que nos están mostrando a Satoru Goujo, la verdad es que habría bastantes posibilidades. Pero sin duda alguna conociendo a Kenyaku y su inteligencia, yo creo que la victoria para él estaría prácticamente garantizada si es que llegara a enfrentarse a un Goujo debilitado. Pero bueno, claramente en ese momento yo sí pediría que el resto de hechiceros ya intervenga, es decir Yuta, Hakari, Maki y los demás. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y cuál es el verdadero plan de Kenyaku. Pero bueno, seguimos con la segunda pregunta que es de Pedro Ortega y nos dice, saludos Poke2 Preguntas. Número 1, en caso de que Sukuna sea derrotado por Goujo y ya no pueda combatir, ¿crees tú que Kashimo rete a Goujo? Esto debido a que el único objetivo de Kashimo es pelear contra el más fuerte. Antes deseaba pelear contra Sukuna porque Kenyaku le dijo que era el más fuerte. Y la verdad es que esta pregunta se me hace bastante interesante, ya que todos estábamos viendo a Kashimo contra un aliado, pero realmente él nunca aceptó ser un aliado. Él básicamente es un aficionado a los combates que quería probar su fuerza y la razón por la que quería enfrentar a Sukuna era porque supuestamente él era el más fuerte. Pero en este momento al percatarse de que Satoru Goujo es realmente el más fuerte, yo creo que hay muchas posibilidades de que Kashimo quiera enfrentar a Goujo. Por lo que sin duda alguna este personaje podría cambiar de bando de manera sorpresiva. Y si las cosas se complican, probablemente incluso veamos un enfrentamiento de Kashimo contra Goujo. Y esa técnica tan poderosa de la que nos habló, imagínense que a final de cuentas se use contra Satoru. La verdad es que eso sería una completa locura. Y en ese aspecto yo creo que si Hakari tendría que sacar la casta porque él fue el que hizo el trato. Y supongo que Hakari tendría que intervenir para detener a Kashimo. Pero sin duda alguna Kashimo es un personaje interesante y podría pasar cualquier cosa con él. Por otro lado la segunda pregunta de Pedro nos dice, ¿Cómo te imaginas que es la técnica maldita de Kashimo? Que solo se puede usar una vez. Yo intuyo que tiene algo que ver con drenar su vida y o juventud a cambio de un gran poder destructivo. Un saludo. Y bueno la verdad es que también mi idea al saber que la técnica maldita de Kashimo es la electricidad. Pues supongo que es un rayo ultrapotente. Obviamente teniendo una potencia descomunal y una velocidad suprema. Por lo que básicamente sería un golpe que nadie podría llegar a esquivar. Y como el mismo Kashimo mencionó que solo puede usarse una vez. Probablemente este ataque sacrifique su fuerza vital como lo mencionas. Creo que esa sería una suposición interesante. Ya que de lo poco que vimos de Kashimo era un hechicero bastante simple. Es decir era inteligente para pelear pero sus técnicas siempre fueron muy básicas. Por lo que no creo que nos sorprenda pero ya veremos. Y ahora continuamos con la tercera pregunta que es de Clan1511 y nos dice, Hola Pokedra espero que estés bien. Tengo una pregunta. ¿Crees que la técnica de fuego que utilizó su cuna sea en realidad la de Itadori? Eso explicaría un poco el por qué no la usó desde que salió de su cuerpo. Y bueno la verdad es que esta teoría me llamó bastante la atención. Ya que podría llegar a tener sentido. Debido a que justo como dices hasta ahora en el combate contra Gojo. Cuando su cuna utilizó su propia técnica solo utilizaba los cortes. Y la verdad es que los cortes y el fuego no están tan conectados. Por lo que sería difícil de entender como ambos provienen de una misma técnica maldita. Por lo que a final de cuentas una teoría interesante sería que en ese momento. Su cuna estuviera utilizando la técnica innata de Itadori. Que él todavía no llegaba a controlar. Sería algo similar a lo que pasó en el cuerpo de Megumi. Es decir a pesar de que Megumi no podía utilizar el máximo potencial de las 10 sombras. Su cuna pudo utilizarlo muy fácilmente. Por lo que tendría sentido que si Itadori en su interior tenía esta técnica maldita. Su cuna la dominó sin tanto problema. La verdad es que tu teoría me gusta. Pero bueno pasamos ahora con la cuarta pregunta. Que es de Yael Olivo Aburto y nos dice. Yo tengo una teoría referente a Kenyaku. Que nos dice. Que pasaría si su cuna sale del cuerpo de Megumi matándolo en el proceso. Y Kenyaku lo poseyera. Ahora tendría la técnica de las 10 sombras. Junto con la manipulación de maldiciones. Esto haría que veamos a su cuna en su forma original. Quizá no al 100%. Pero si mucho más recuperado para darle pelea al resto de hechiceros. Quizá Kenyaku manipulando a Megumi. Sea realmente la referencia que mencionó Goujo. Sobre un Zenin y un Goujo. Además que aún queda Uraume. Y el regalo de Yorosu hacia su cuna. Y bueno la verdad es que en el video anterior. Hablamos de la posibilidad de que Kenyaku. Utilizar el cuerpo de Satoru Goujo. Apropiéndose de su técnica maldita. Y que tal si las cosas son diferentes. Y a final de cuentas. Kenyaku se apropia del cuerpo de Megumi. La verdad es que eso me parecería bastante sorprendente. El único problema es que se me haría muy cruel. Que a Megumi le ocurra dos veces la misma situación. Es decir que lo estén manipulando. Siendo primero su cuna. Y después Kenyaku. Aunque eso si el poder que Kenyaku podría llegar a obtener. Con la técnica de Megumi. Sería completamente bestial. Y tal vez sería mucho más sencillo. Para Kenyaku sacarle el máximo provecho a las 10 sombras. Que a la técnica de Satoru Goujo. Honestamente no creo que pase. Pero sin duda alguna. Si es que llega a pasar. Sería bastante interesante. Pero personalmente si me gustaría. Que ya dejen en paz a Megumi. Ya suficiente ha sufrido hasta ahora. Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta. Que es de Kevmicro99 y nos dice. Hola tengo tres preguntas. Número uno. ¿Crees que el último dedo de su cuna. Sería utilizado más adelante. Así como también el arma de Yorosu. Y bueno precisamente. Estos son los dos ases bajo la manga. Que tienen tanto Satoru como su cuna. Y que tienen que ser utilizados en algún momento. Las posibilidades son bastante grandes. Pero bueno esto ya lo hemos teorizado mucho en otros videos. La siguiente pregunta de Kev nos dice. ¿Crees que interfiera Uraume al ver como quedó su cuna? Sin duda alguna. En capítulos anteriores. Ya se nos dijo que Uraume todavía sigue con vida. Al parecer de alguna forma sobrevivió. Al primer púrpura de Satoru Goujo. Pero de cualquier manera Uraume sin duda alguna. Es un hechicero bastante poderoso. Que podría enfrentar prácticamente a cualquiera. Además si por ahí recibe algún power up por parte de Kenyaku. La situación puede complicarse muchísimo. Pero creo que en este momento al ver a su cuna bajo estas condiciones. Yo creo que Uraume será de los primeros en querer entrar a ayudar. Aunque también creo que esto podría provocar una humillación para su cuna. Así que tal vez Uraume también duden a hacerlo. Pero ya veremos cuál es su participación. Y contra quien se enfrenta. Por otro lado Kev también nos dice. ¿Qué opinas de Kenyaku? Goujo ganó y de momento tiene a otros hechiceros que pueden ganarle. Aún le quedan 100 puntos. Y bueno la verdad es que me parece bastante interesante. Porque supongamos que realmente su cuna ya fue derrotado. Y no va a ser nada más. Ahora queda Kenyaku contra un ejército de hechiceros. Y el propio Goujo que parece que puede seguir peleando. La verdad es que este escenario parecería completamente terminado. Siendo los únicos refuerzos hasta el momento de Kenyaku. Pues Tengen y Uraume. Que a pesar de que son poderosos. La verdad es que se ve muy complicado que puedan detener al ejército de hechiceros. Y todavía sumándole a Satoru Goujo. Pero eso sí. Conociendo a Kenyaku y lo estratega que es. Creo que todo esto está en sus planes. A mi parecer Kenyaku tampoco debía saber la respuesta. De quién ganaría en el combate de Satoru Goujo contra su cuna. Pero creo que Kenyaku estaba preparado para cualquiera de los dos resultados. Así que creo que todo va de acuerdo al plan. Además de que como mencionas. Todavía puede modificar las reglas de los juegos de la muerte. Debido a que aún le quedan 100 puntos. Por lo que Kenyaku podrá cambiar las cosas. En un abrir y cerrar de ojos. Además de que recordando que la trama de los soldados. Quedó bastante abierta. Posiblemente ellos sean la base para el ejército de maldiciones. Que creo que Kenyaku va a crear. Esa sería una posibilidad interesante. Y así recuperarías los diseños que hiciste de los soldados. Creo que eso podría ocurrir. Pero bueno continuando con la sexta pregunta. Pasamos con Salexplay que nos dice. ¿Creen realmente que Goujo va a salir totalmente impune de su batalla con su cuna? En mi opinión perderá alguna extremidad. O incluso su técnica maldita. Pues ya queda claro que es el más fuerte. Tiene que ser nerfeado por el bien de la obra. Aunque espero que no. Y bueno la verdad es que tienes toda la razón. Una de las razones por las que el arco de Shibuya es tan espectacular. Es que Goujo desaparece de este. Ya que estando Goujo ahí las cosas literalmente no tienen sentido. Por lo que creo que una vez que ya se nos dejó en claro el verdadero poder de Satoru Goujo. Y ya demostró ser el más fuerte. Ahora si tiene que haber una nerfeada para él. Para que el resto de personajes puedan intervenir. El hecho de perder extremidades la verdad es que no tiene mucho sentido. Ya que Satoru Goujo puede recuperarlas rápidamente con su técnica inversa. Pero lo que yo creo que si podría llegar a pasar. Es el daño cerebral. Ya que justamente se nos dijo que Goujo se estaba presionando a niveles realmente ridículos. Y que prácticamente destruyó y reconstruyó su cerebro en múltiples ocasiones. Por lo que creo que ahí puede estar la clave del nerfeo. Nos podrían decir que de alguna manera el cerebro de Satoru Goujo quedó completamente dañado. Y es por eso que ya no puede utilizar energía maldita. O su propia técnica maldita. Ya sea que lo dejes noqueado. O tal vez si quede consciente. Pero ya sin poder. Al menos hasta que logre recuperarse. De hecho esa podría ser una situación interesante. Tal vez Shokos se encargue de curar el cerebro de Satoru Goujo. Mientras que los hechiceros hacen lo posible por intentar contener la situación. Pero de que Goujo tiene que ser sacado de la jugada. Tiene que serlo. Yo digo esta teoría para que no lo maten. Pero claramente su muerte también es una gran posibilidad. Y bueno pasando con la segunda pregunta de Alex. Nos dice. ¿Creen que la nueva técnica de Hitadori le permita convertirse en un hechicero de categoría especial? Y rivalizar con Yuta, Hakari, etc. En mi opinión se bufeará mucho. Pero tanto como para llegar al nivel de Hakari. No lo sé. Gracias. Me encantan. Mucha suerte con todo. Un saludo. Muchas gracias por tu apoyo. Y bueno la verdad es que no sé que tan grande será el power up para Hitadori. Pero a mí sí me gustaría que al menos llegara al nivel de un hechicero de grado especial. Sabemos que la categoría de hechicero de primer grado. Ya la alcanzó hace mucho tiempo. Por lo que ese sería el siguiente paso. Y obviamente todo va a venir a partir de su técnica maldita. Espero que sí sea algo importante. O al menos sea algo parecido como con Mahito. Que su técnica maldita sea counter directo de Kenyaku. Por lo que a pesar de que Hitadori tal vez no sea el más fuerte de todos. En esa específica condición sí lo logre. Pero bueno creo que la gran mayoría queremos que Hitadori recobre el protagonismo. Después de la increíble demostración de poder de Satoru Goujo. Y ahora sí pasamos con la séptima pregunta. Que es de Ricardo de León y nos dice. ¿Poke qué crees que vaya a pasar con su kuna en el próximo capítulo? ¿Será finalmente destruido por Goujo? ¿O crees que aún le queda una última carta por jugar? ¿Crees que pueda darle una última sorpresa a Goujo? Y bueno la verdad es que yo creo que sí. A pesar de que la idea de que Satoru Goujo derrote a su kuna me parece buena. Creo que su kuna todavía tiene cuentas pendientes con varios personajes. Como lo son por ejemplo Megumi, Hitadori e incluso el propio Kashimo. Ya que justo como hablamos anteriormente. Si es que su kuna cae. Kashimo va a querer buscar otro rival. Así que yo creo que de una u otra forma su kuna va a seguir en la pelea. Aunque creo que va a necesitar ser nerfeado. Para que personajes como Hitadori, Megumi o Kashimo puedan realmente rivalizar con él. O tal vez Kashimo con su ataque lo nerfee. Y posteriormente Hitadori y Megumi se unan para darle el golpe final. La verdad es que sí espero que su kuna sobreviva de alguna manera. Y bueno ahora pasamos con la octava pregunta de Cristóbal Taiba que nos dice. Hola dioses esperando que estén bien tengo tres preguntas. Número uno que podrían aprender de la pelea los que la vieron. Por ejemplo alguno aprender dominios simples o amplificaciones. O los que tienen dominios podrían hacer cambios luego de ver a Gojo y su kuna. La verdad es que yo creo que sí. La pelea de Gojo contra su kuna ha sido una de las más increíbles que hay. Pero también una donde se ha mostrado el potencial de los dominios. Y creo que algunos personajes podrían sacar provecho de todo esto. Principalmente creo que Yuta podría ser la clave. Ya que creo que él es el que estaba más cerca del nivel de estos dos. Y por esta misma razón pudo aprender algunas técnicas. Creo que de los más interesantes sería por ejemplo lo que hace su kuna. El hecho de abrir las barreras de su dominio. Creo que es una cualidad poderosa para un dominio. También la reducción de Satoru Gojo. No sé si sea fácil de aprender. Pero creo que podría ser muy importante. Además de la técnica para utilizar la técnica inversa. Para curar su técnica maldita. Lo cual hacía que tanto Gojo como su kuna. Pudieran expandir su dominio mucho más rápido. Creo que esas técnicas podrían ser muy interesantes. Para que Yuta las aplique. Tal vez Hakari también con el control que tiene sobre su dominio. Podría utilizar alguna de estas. Y como mencionas el resto. Tal vez con los dominios simples o amplificaciones. Podrían aplicarlo en la batalla. Creo que Itadori tiene bastante potencial de aprendizaje. Por lo que algo podría llegar a sacar. Pero bueno la segunda pregunta nos dice. Cómo afectará el resultado de esta pelea. Al personaje de su kuna. Ese sentimiento de derrota. Frente al mundo siendo el rey. La verdad es que me parece bastante interesante. Que su kuna esté consciente. Que ha perdido la batalla. Es decir a pesar de que utilice alguna táctica. O algunos refuerzos le ayuden. Y pueda sobrevivir. Me encantaría ver su reacción. Al darse cuenta. De que realmente nunca fue el más fuerte. Y la razón por la que lo fue en su época. Es porque Gojo no estaba ahí. La verdad es que creo que. Este sentimiento de su kuna de derrota. Podría hacerlo decaer bastante. Pero bueno ya veremos. Si a final de cuentas. Realmente su kuna está derrotado. Y bueno la tercera pregunta de Cristóbal. Nos dice. La más importante de todas. Cómo diablos es posible. Que la ropa de Gojo resistiera tantos cortes. Golpes y explosiones. Desde los pantalones de Escanor. No veo algo así. Y bueno la verdad es que. Sin duda alguna. Esta playera es nivel dios. Mi única explicación. Sería utilizar. Algo que vimos en Boku no Hero Academia. Tal vez esa playera está hecha. Con el cabello de Satoru Gojo. Y de esta manera. La playera tiene la misma resistencia. Que el propio Satoru. E incluso con técnica inversa. La playera se regenera. Esa es mi solución. Ya que de otra manera. No tiene mucho sentido. Que la playera no se haya roto. Bueno al menos. Hasta el final del combate. Y ahora pasamos. Con la novena pregunta. Que es de Cristian Castro. Y nos dice. Hola bro. Si Yuta y Maki tienen un hijo. Suponiendo que Gojo y Megumi mueren. Ese hijo podría tener la técnica de las 10 sombras. Y los 6 ojos. Y bueno la verdad es que esta pregunta. Me pareció bastante curiosa. De primera instancia. Quiero aclarar que Yuta. A pesar de que si tiene relación con el clan Gojo. Tampoco es que esté tan conectado a ese clan. Pero suponiendo que si. Y un hijo de Yuta. Pudiera heredar los 6 ojos. Sería realmente impresionante. Que los dos clanes se unieran. Y alguien heredara ambas técnicas. Creo que se convertiría. En el personaje más poderoso. De la historia de Jujutsu Kaisen. Aunque el único problema. Es que claramente. Ese niño solo podría tener una técnica maldita. Así que si tiene las 10 sombras. Pues no podría tener el infinito. Y creo que los 6 ojos con el infinito. Se combinan de manera perfecta. Y no sé que tan bien se combinen. Los 6 ojos con las 10 sombras. Supongo que si sería un plus. Pero no sé si es la mejor combinación. De cualquier manera. La posibilidad es interesante. Y tal vez en algún momento. Si veamos a Yuta y Maki juntos. Reconstruyendo el clan Zenin. Y bueno ahora pasamos ya con la última pregunta. Que es de El Ramírez. Y nos dice. ¿Por qué? ¿Crees que Hege le dé la oportunidad. De recuperar el cuerpo de Geto a Goujo. O nos desvivirán a Goujo antes de eso. Espero que no. Y bueno la verdad es que. Esta es una de las misiones de Satoru Goujo. Y personalmente me gustaría que Goujo no murieras. Hasta que pueda lograr su objetivo. De hecho un escenario de Goujo muriendo junto a Geto. Creo que podría ser uno de los paneles más espectaculares del manga. Honestamente espero que de alguna forma. Esto se pueda lograr. Sabiendo que Kenyaku puede cambiar de cuerpos. La verdad es que podría haber una posibilidad de que esto se logre. Pero bueno ya veremos que es lo que Hege nos tiene preparado. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora sí, sin nada más por añadir... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!